Estas son cosas para aprender, la curiosidad es el motor del saber, busca cosas en la historia y no pierdas un detalle, cosas, cosas y más cosas, cosas para curiosear, cosas para imaginar, abre ya la mente y dale con tu gente, y dale con tu gente, aprende el motor del saber, y busca la verdad si quieres aprender, busca la historia, busca en la calle, busca como funciona y no pierdas un detalle, y esos fueron los girasoles de Vincent Van Gogh, pintor holandés del siglo XIX, quien también pintó un óleo con un tema muy peculiar, los comedores de papas. Todos están comiendo papas, parece que tienen hambre. Efectivamente, toda Europa pasó hambre durante las guerras, si algo lo salvó de morir, fue la papa, originaria de nuestro continente y actualmente es la base de la alimentación mundial. El que come mucha papa se pone papiao. Europa vivió guerras muy cruentas, y durante esos conflictos era muy difícil cultivar cualquier alimento, por ello la mayor parte de la comida se importaba en barcos, sobre todo de nuestra América. ¿Y cómo supieron que aquí había papa de la buena? Sí lo sabían, los europeos llegaron a nuestro continente en el año 1492, y entre los mayores tesoros que se llevaron estaban las semillas de papa. ¡Ay, pobrecitos los europeos! Comían semillas de papa y no sabían lo ricas que son las papitas fritas. Llevaban las semillas, pero no para comerlas, sino para sembrarlas. La papa es andina, pues nació en el altiplano, y hay tres mil tipos, mi hermano, de esta cosa divina, que alimenta por el mundo a todo ser humano. Andinita, que es la papa, y fue a parar a Europa. Oceanía, África, Asia, en fin, no hay lugar de la tierra donde no se conozca la papa. Pero, abran la imaginación, ¿cómo se siembra y cosecha la papa? En el árbol de la papa hay unos alfareros en miniatura, enanitos, pues, que usan maquinitas para tornear las papas con barcos que absorben las raíces. Y cuando estén listas, las dejan rodar por las ramas hasta que caen en un guacalán. Y en guacalán, pa'l mercado. Bien, salgamos del interior del árbol que fabrica papas. Porque creo que ha llegado el momento de armar el motor del saber. ¡Vamos! Así se cosecha la papa. Pero para cosechar primero hay que sembrar. Y fíjense, no hay árboles ni enanitos por ninguna parte. Pero parece que esta cosa es así desde hace mucho tiempo. No es muy moderno, que digamos. La papa es antigua y tiene su historia. Cuenta un mito recumulado en las alturas Andagüayla, en Apurimac, en los Andes peruanos. Que el pueblo que ocupaba las cumbres suplicaba a sus dioses por comida. Y sembraron las semillas recibidas de sus dioses. Y las cuidaron, regándolas y espantando insectos y aves. Las matas dieron flores y luego amarillaron. Fue entonces cuando las tribus de la planicie invadieron el territorio y arrasaron con todo lo sembrado. Los montañeses lloraron y suplicaron por más comida. Entonces sus dioses le dijeron. Escarben la tierra y verán que está llena de frutos. Son tubérculos de los cuales podrán alimentarse para ser un pueblo fuerte y sin temor. Y toda mi vida y la actualidad escarpamos la tierra para alimentar a nuestro pueblo y hacerlo fuerte. Para comer la papa originaria de nuestro continente. ¿Y cómo se cosecha la papa? El tema de la papa sí es verdad que es una papita. Estén atentos que en solo tres pasos lo vamos a saber. La papa prefiere climas frescos, es decir, altos. Y las montañas ofrecen muchos planos inclinados. Por este motivo hay que preparar la tierra con mucho cuidado. Y en estos casos no hay nada que supere al arado con tracción animal. La semilla de la papa es realmente una papa chiquitica. Y se prepara en ambientes controlados, libres de hongos y de cualquier otra cosa que pueda enfermarla. Se prepara para la fase de brotación múltiple. Pues de este modo la planta tendrá varios tallos y rendirá mucho más. Y esa parrán de papitas se siembra en la tierra surcada para que en poco más de tres meses se coseche con las manos directamente de la tierra el alimento más popular del mundo. ¡Lista la papa! La papa prefiere climas frescos, es decir, altos. Y las montañas ofrecen muchos planos inclinados. Por este motivo hay que preparar la tierra con mucho cuidado. Y en estos casos no hay nada que supere al arado con tracción animal. La semilla de la papa es realmente una papa chiquitica. Y se prepara en ambientes controlados, libres de hongos y de cualquier otra cosa que pueda enfermarla. Se prepara para la fase de brotación múltiple. Pues de este modo la planta tendrá varios tallos y rendirá mucho más. Y esa parrán de papitas se siembra en la tierra surcada para que en poco más de tres meses se coseche con las manos directamente de la tierra el alimento más popular del mundo. La papa se ha convertido en el alimento preferido de millones de personas en todo el mundo. ¡Qué maravillas de alimentos han nacido en nuestro continente! En Colombia las rellenan con amón y queso Y en Perú unipana donde la papa es fina La preparan bien sabrosa a la huancaina Sea como sea la papa es su suceso ¡Qué papita y rapidito aprendimos cómo es la cosa de la papa! Desde el antiplano andino, desde tiempos inmemoriales La tierra nos ha brindado un manjar para el deleite Un alimento sano y noble digno de estos parajes Y la papa sí que es noble, digna por partida doble Pues calmo, boca por boca, el hambre por toda Europa Porque la misión es y será siempre inventar y no errar La papa está en nuestras vidas Desde tiempos ancestrales Tanto en todas las comidas Como en frases molinales Cuando la papa está dura Comenta el venezolano Que no hay poder sobrehumano ¡Ja, ja, ja! Que resuelva la postura Pero también asegura Que si la cosa es papita Todo se le facilita Y se resuelven dos por tres Puebla anda la papa Sea grande o sea chiquita